¿Alguna vez te has preguntado cuáles últimas habilidades de League of Legends son canónicas en la historia principal y el por qué pueden hacer estas grandes hazeñas en el juego? Bienvenidos chicos y chicas a esta segunda parte donde explicaremos cada habilidad de cada campeón y veremos si realmente pueden hacer esto dentro del lore yendo desde la F hasta la J y sé que dije que íbamos a ir hasta la K pero no tomé en cuenta todos los campeones con GAC que había y como no quiero que el vídeo dure demasiado, lo dejaremos para la siguiente parte donde iremos desde la K hasta la L si no has visto la primera parte puedes verla en la tarjeta que estará saliendo en estos momentos y también recordarles que pueden apoyar este vídeo con sus likes, suscribiéndose al canal, compartiéndolo con sus amigos y sobre todo comentar qué tal les pareció el vídeo sin nada más por comentar, comenzamos Antes de iniciar con el vídeo quisiera corregir unas cositas que me hicieron reflexionar en la primera parte con sus comentarios en el anterior vídeo Para empezar dije que la E y la R de Alistar no eran canon pero si lo pensamos bien la E vendría siendo un golpe en el cuello o en la cabeza que Alistar te podría hacer perfectamente y que te puede dejar fuera de lugar por el impacto del golpe y su R a pesar de que mantengo eso de que es imposible de que salgan piedras en el aire esto más bien representaría la resistencia de Alistar así que podríamos decir que de cierta forma es canónica también se me olvidó mencionar la W de Amumu que es simplemente unas lágrimas aunque a pesar de ser unas lágrimas esas también tendrían su maldición y la R de Aphelios de momento no la hemos visto hacerla de ninguna de las dos historias que tenemos de este campeón y ya para finalizar la W de Blizzcrank como muchos me corrigieron y gracias por eso en serio ¿son los mejores? si sería canónica ya que vendría siendo un overlock que podría usar de vez en cuando para no sobrecargarse ahora si después de esas correcciones iniciaríamos con el amante de las patas llamado Fidel Sticks para empezar su pasiva es canónica ya que la hemos visto en la cinemática del terror en Demacia para causar pánico y paranoia en la gente que acecha su aterrorizar es simplemente el miedo que este provoca aunque Fidel Sticks sí es capaz de lanzarte un cuerpo demoníaco desde la boca su W perfectamente puede ser canon ya que este puede moldear su cuerpo a placer pero no te va drenando y se va curando este lo que hace realmente es simplemente empalarte con sus tentáculos demoníacos y de paso saborear el miedo que tú le generas cuando ves lo que te hizo su W perfectamente lo puede hacer por el mismo principio de que puede modificar su cuerpo a placer incluso esto lo vemos en su Splash Art y su ultimate también es canónica ya que en la historia de bosses utiliza su parvada de cuervos demoníacos en más de una ocasión para atormentar a unos granjeros demacianos con nuestra francesa favorita tanto su pasiva y su ultimate son canónicas pero no es que le salgan unas cosas todas raras a las personas para que Fiora las golpee no 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 esto sería más bien la representación de los puntos débiles de los combatientes a los cuales Fiora se enfrenta y a los cuales debe atacar para derrotar a su enemigo y si se lo preguntaban esta no se cura porque no es una maga ni nada por el estilo su Q vendría siendo una estocada en las piernas para desestabilizar a sus adversarios tal y como lo vemos en lore su W sería una estocada concentrada en el pecho que no devuelve los ataques ni la hace inmune y su E serían dos golpes rápidos igualmente dirigidos al pecho a los brazos para el bromista de las marías tendríamos que su pasiva y su E si son canónicas debido a que es demasiado escurridizo y difícil de atrapar aunque no se vuelve invulnerable como en el juego su Q a pesar de que nunca lo hemos visto hacerla perfectamente también podría hacerla gracias a su gran velocidad ya que es muy ágil a la hora de moverse su W de momento no es canónica aunque podría ser alguna especie de energía mágica del tridente pero de momento no hay nada confirmado y su ultimate si es canónica ya que diente largo es la mascota de Fizz y el cual llama usualmente con un poco de carnada pero eso sí este necesita estar obligatoriamente en el mar ya que no puede salirte del piso por obra de gracia de Aurelion Sol o sea, no puede para Galio podemos afirmar que su pasiva es canón ya que esto es solo un golpe en el suelo que hace con ambos puños y que el coloso de Petricita podría hacerlo perfectamente su Q vendría siendo las ráfagas de viento que genera con el aleteo de sus alas gracias a su inmenso tamaño su W podríamos decir que es canón de cierta forma ya que la pasiva de esta habilidad es el resultado de la propiedad antimágica que tiene la Petricita y es por eso que Galio en el juego tiene un escudo de magia y yéndonos ya a su activa es simplemente que este usa sus alas en forma de escudo aunque eso sí no te provoca ni nada o sea, no te saca la lengua ni te mira feo para que te provoque y termines pegándole o sea, eso no lo hace su E también es canón ya que es una simple embestida que puede hacerla perfectamente y su ultimate si es canon ya que este varias veces llega cayendo con estilo al sitio donde se le necesita e incluso lo vemos hacer esto en Warriors aunque sin romper el puente con Gunplank también podemos afirmar que todo es canon aunque es bastante curioso como es que realmente Gunplank puede hacer todas sus habilidades y ya verán por qué iniciando con su pasiva si es canon porque usualmente este utiliza su espada con el filo ardiendo su Q también es canónica debido a que esta es la pistola insignia de Gunplank su poderosa naranja también es canónica porque este usualmente lleva demasiadas de estas para combatir el escorbuto incluso tiene un bastalla llamado Citrus que se encarga de repartir las naranjas sus icónicos barriles también son canónicos aunque este no los invoca de la nada porque lo que pasa es que le ordena a su gourmet que ponga estos barriles de pólvora en el mar abierto para atenderle trampas a otros barcos y que así estallen en mil pedazos y finalmente aquí viene lo interesante y lo más curioso de Gunplank que vendría siendo su ultimate resulta que por lo extraño que suene lo que les voy a decir esta si es canónica y si caen del cielo pero antes de que se queden en plan what the fuck acaso es que tiene una nave espacial o que esto tiene una explicación bastante curiosa y bien argumentada verán actualmente Gunplank tiene un nuevo barco conocido como el heraldo de la muerte y consigue nuevos tripulantes entre los cuales se encuentra Rex y su Jordol ¿qué pasa con estos dos? pues básicamente estos son los bombarderos principales de Gunplank y lo que hacen estos dos es irse hasta lo más alto del barco y disparar decenas de balas hacia el cielo con dirección a sus enemigos e incluso en una de sus cartas podemos ver a Gunplank guiando a Rex hacia donde debe atacar con Garen sé que me van a quemar la casa por lo que les voy a decir pero déjenme explico primero antes de que encienda las antorchas por favor para iniciar su pasiva y su W no son canónicas como tal ya que está medio raro para un demasiado no purista eso de ponerte escudos mágicos y curarte hasta el cáncer pero podemos asumir que su curación es su resistencia por el entrenamiento militar y lo del escudo de la W es su determinación y la resistencia que tiene la armadura de Petricita su E es canónica ya que es el ataque insignia de Garen e incluso lo vemos hacer su spin to win en la cinemática de Warriors y hablando de la cinemática a pesar de que pueda aparentar de que su Q es canónica realmente no lo es ya que Garen no es un mago y no puede generar magia lo que pasa es que la espada al estar hecha de Petricita y que Garen ha estado matando y combatiendo magos durante años esta espada ha acumulado mucha magia dentro de ella ahora sé que se preguntarán entonces por qué Silas puede generar la espada pues por lo mismo que acabo de decir porque este está absorbiendo toda la magia que tenía la Petricita de la espada y lo que hizo Silas fue usar toda esa magia para materializarla en una espada de energía y después básicamente pasa lo que vemos en la cinemática y ya para finalizar su ultimate tampoco es canónica por lo mismo del punto anterior y para los que se pregunten no, la cinemática donde se pelea con su esposa no es canónica con Gnar tendríamos su Q que es canónica debido a que su boomerang es un colmillo de druvas que tiene desde siempre su W sería lo hiperactivo y la personalidad tan juguetona que tiene Gnar su E es canon porque simplemente es un salto y su R si es canónica ya que Gnar durante toda su estancia con los yetis logró aprender su magia de metamorfosis y este logró crear una transformación para vivir con estos en su forma mega y con respecto a Gen-C a su habilidad también es canónica ya que simplemente es un empujón con fuerza excesiva ahora en esta forma su Q también es canónica porque simplemente es una piedra gigantesca que lanza sin más su W es un golpe fuerte al suelo y su E es un salto que crea un pequeño temblor por su tamaño con Gragas también lo tenemos sencillo ya que su Q es un barril que te lanza al igual que su Ultimate aunque este último te lo lanza directamente a la cabeza su W simplemente es Gragas poniéndose borracho y obteniendo un aumento de fuerza para pegar como padrastro borracho y su barrigazo también es canon con el novio de Twisted Fate podríamos decir que sus habilidades son canónicas hasta cierto punto su pastiga podríamos decir que es canon porque podría ser la resistencia y determinación de Grapes su Q es un tiro certero y explosivo su granada de humo si es canon ya que la usa varias veces para escapar de situaciones peliagudas su E es simplemente Grapes esquivando y su Ultimate es una munición especial que tiene para matar cosas peligrosas o más grandes como algunas criaturas de aguas turbias con Ekarim su Q si es canon debido a que este es su ataque favorito y es con el que usualmente anda descabezando a la gente su W de momento no es canónica porque no se le ha visto hacer esta habilidad y porque es muy incierto los poderes que tiene Ekarim ya que no tenemos casi contexto o historia de este su E si es canon debido a que es una pequeña carrerilla que hace para embestirte con un fuerte ataque y su Ultimate si es canon ya que dirige a su ejército de las sombras para que ataquen a un mismo objetivo y obviamente te vas a asustar viendo a muchos espectros mitad caballo yendo directo hacia ti con el cabezón también es un C rotundo a todo debido a que todas las habilidades de Heimer son inventos que pudieron salir mejor o peor de lo que pensaba en un inicio para empezar su Q es el primer prototipo de su torreta denominada torreta evolutiva MK2 su W es otro de sus robots conocido como el MK5 lanzacohetes sus granadas son lanzadas por un robot conocido como MK4 lanzatormentas y su Ultimate que vendría siendo la mega torreta de su Q es otro experimento conocido como el MK3 torreta Apex sus otras habilidades mejoradas son simplemente más cohetes o más granadas no hay mucho misterio en eso con la X de Gangplank directamente su pasiva su Q y su Ultimate son canónicas porque esta puede invocar los tentáculos de Nagakabourus gracias al ídolo que tiene y dichos tentáculos los hemos visto varias veces como en el minijuego de la prueba de Ilaoi o en la cinemática de The Klimp cuando Ilaoi está probando a Miss Fortune su W también es canónica y esto lo vemos bien en el trailer del Rey Arruinado y su E es canon aunque esta no te lanza un tentáculo y te arrebata el alma esta lo que hace es extraer tu alma con el ídolo y tú tienes que ir luchando para que Laoi no termine de sacarte el alma por completo del cuerpo Irelia también casi todas sus habilidades son canónicas y casi todas las hemos visto en Awaken por ejemplo su Q es simplemente Irelia lanzándose al combate su W son sus cuchillas poniéndose en posición de defensa y yéndonos por otro lado su ultimate no es canónica ya que esta no puede multiplicar sus cuchillas y crear una cárcel con estas debido a que Irelia solo tiene 12 en total que se pueden unir en 6 de gran tamaño y estas usualmente actúan al mismo tiempo y de forma coordinada a lo que quiero llegar con esto es que para hacer esto tendría que usar todas sus cuchillas a la vez y quedarse sin ninguna de estas por el hecho de que todas se mueven al unísono y no puede mover otras de forma individual y esto se reafirma en casi todas sus historias y cinemáticas donde todas se mueven igual y por último su W tampoco sería canónica por este mismo principio de que estas no se mueven de forma individual sino que se mueven de forma sincronizada aunque podemos asumir que lo que hace Irelia realmente es atravesar a sus enemigos con un navajazo directo como los del Brian pero no hay nada confirmado con Ivern también es un sí directo a todo ya que su pasiva la usa en el relato del veneno donde convierte el cuerpo de una serpiente venenosa en una nueva vida aprovechando el cadáver de esta su Q también la hemos visto en el mismo relato y en la cinemática la cual utiliza para atrapar con gran fuerza a los cazadores que se metan en la jungla con sus enredaderas su W también es canon y la vemos también en su cinemática su E es un escudo de magia espiritual y a veces un escudo de naturaleza y finalmente Daisy es canon ya que la salvó de morir dotándola de un nuevo corazón y ahora son amigos inseparables Yana también es un sí a todo debido a que también puede moldear su magia de aire en tornados tal y como lo vemos en su Q también puede crear escudos de aire y crear mozones de viento como en su ultimate y por si se lo preguntaban, sí por fin alguien puede curar de verdad y sabemos que puede curar gracias a que varias veces se nos dice en su historia que esta con su magia de viento alivia a las personas y la restaura de alguna forma u otra y ya para finalizar con Yana su W sí es canon ya que Zephyro es la mascota de Yana y usualmente se usa a esta ave como el símbolo de los seguidores de esta diosa de viento con el príncipe de Demacia sabemos que su Q es canónica porque es su arma insignia y esta puede desplegarse de esa manera como lo vemos en el juego su W no es canon ya que nunca se le ha visto producir esa aura de energía y dudo mucho que lo haga porque pues, demasianos su E no es un arma de él como tal porque ese estandarte usualmente lo lleva a la vanguardia valerosa pero el caso es que sí es canon pero no es de él y su salto que hace al combar con la E sí es canon pero no necesita el estandarte para hacer ese ataque y ya finalmente su ultimate sí es canon ya que es un ataque aéreo hacia el suelo creando un fuerte impacto y lo vimos hacer esto en el cómic número 4 deluxe aunque no es tan exagerado como en el juego donde abre todo el suelo y crea una cárcel de piedras y todo él, imagínate si tuviera un arma de verdad es bastante interesante como funcionan sus habilidades para empezar su Q es un salto largo y un ataque aéreo sin más su W sí es canon gracias a la magia elemental de fuego que tiene su farol y que vemos que es bastante poderosa porque es capaz de matar a seres del vacío con relativa facilidad su desarmar no es tal cual que éste se ponga a girar su palo como si fuera un helicóptero y puede esquivar cualquier cosa lo que hace Jax es usar tácticas de combate avanzadas para desarmar y no querer a sus oponentes y su R sería la resistencia y fuerza sobrehumana que tiene este poderoso guerrero con Jax podemos decir que todas sus habilidades son canon exceptando algunas para empezar tanto la forma martillo como su disparador son canon gracias a la energía hashtag del martillo y al como funciona este mismo invento su Q y E en forma de martillo son canónicas ya que son golpes fuertes que éste hace y que sabemos que usó en contra de las creaciones de Victor y su W de momento no es canon ya que no se le ha visto generar ese escudo de estática en su traje ahora pasando a su forma cañón el disparo de su Q sí es canon y puede calibrarlo a distintas potencias su W también es canon por el mismo calibrador de disparo y su E de momento no se le ha visto en ningún medio utilizar esa cuerda de energía hashtag así que no es canon para el mejor campeón del juego jamás creado mejor conocido como Jhin su pasiva es canónica ya que Murbullo se va sobrecargando cada cuatro alas y tiene que descansar antes de volver a disparar debido a la magia que tiene dentro del arma su Q a pesar de que su nombre diga granada bailarina realmente lo que hace Jhin es expulsar una de sus municiones que tiene en la hombrera para lanzarla y que ésta explote su W también es canon ya que éste usa su rifle francotirador para dar tiros precisos desde grandes distancias Audiencia cautiva también es canon y ésta la vemos en la cinemática de Awaken donde todo el teatro de Saun estaba llena de estas plantas y su ultimate también es canónica ya que éste utiliza sus dos armas para disparar sus municiones especiales de sombrera y volver así su arma en un cañón de largo alcance tal y como lo vemos en el cómic de Zed y para terminar con el video de hoy la única y detergente sabemos que todas sus habilidades son canónicas iniciaríamos con su Q que son piu piu y cara pescado las cuales son las armas que más utiliza Jinx su Zap que vendría siendo su W también es canon y ésta pistola de mano las utiliza en ataques más cercanos los mascafuegos también son canon y Jinx los usa más que todo para escapar o para molestar a las personas y finalmente su super cohete requete contra mortal si es canon ya que Jinx lo usa casi siempre para destruir por completo el lugar donde atacó o para abrir una salida de emergencia cuando ésta debe escapar tal y como lo hizo en la historia de Arruinadora de Bodas donde ésta irrumpe en una boda y destruye toda la mansión donde se celebraba la boda con este mismo misil y con esto concluimos el video de hoy recuerden que si quieren la tercera parte donde analicemos las habilidades desde la K hasta la L apoyen el video con sus likes, comentarios y compartiéndolo con sus amigos y sobre todo suscribiéndose al canal que la verdad eso ayuda demasiado sin nada más por comentar nos veremos en una siguiente ocasión adiós